Bienvenidos un día más a mi canal, bueno, como estáis viendo el vídeo que os traigo hoy me hace mucha ilusión y es que Javi reacciona a cómo conduzco Es cierto que ya llevo dos meses así conduciendo, no es mucho ni mucho menos, pero bueno, ya llevo dos meses, algo es algo Ya se ha subido varias veces conmigo, pero nunca ha reaccionado en plan Sí que es cierto que las primeras veces le he preguntado, ¿qué te ha parecido? Bueno, sí que reacciono y sigo reaccionando y sigo sorprendiéndome día a día No, sí, a ver, tengo fallos obviamente aún, ¿no? Dos meses, eso no es nada Pero bueno, vamos a empezar Si me deja Judith contaré una anécdota de ayer No, 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 no puede ser esa anécdota, si eso al final del vídeo, o sea, tenéis que verlo todo Vale, al final del vídeo la contaré Pero bueno, lo de siempre chicos, suscribiros, la campanita y dejar un like que no os cuesta nada Sí, seguimos en Instagram Y por cierto, que siempre me preguntáis que qué coche es, que no sé qué, es un Sirocco para que lo sepáis y ya no hace falta preguntar Así que nada, vamos a empezar a arrancar y vamos allá Qué miedo Qué miedo de qué, si te has subido ya un montón de veces Vale, hemos, o sea, si veáis el tripo de ingenio que hemos montado ahí Sí, un bolso más otro móvil Sí, para que se vea bien porque Javi le duele el brazo, es un quefica No, no, es que no puedo estar así media hora Sí, es un quefica, cariño Bueno, no voy a poner el aire porque si no se escucha mucho el aire y no es plan Así que... Tú avanza, a ver si no se cae, yo lo aguanto Vale Vale, sí que se cae ya ¿Se cae ya? Sí, ya lo aguanto Seguro? Sí, lo aguanto, un rato, va Ay, qué cariño Estamos genial Vale, vale, dale, dale Bache Bache, bache, bache Sí, es que encima este coche tiene los bajos muy bajos Y hay que tener el tripé de cuidar los baches Los bajos muy bajos Yo que sé cómo lo digo si no Bueno, sí, que es un coche que va muy pegado al suelo Sí Que al final... Uy Esto porque no son muy agresivos Pero en mi pueblo habían unos como unos baches para que la gente no corra Uf, ya ves, los han quitado, menos mal Eso, pegabas un bote que te rompían los bajos fácil Sí, sí Bueno, bueno, de momento bastante bien, ¿eh? Estoy yendo despacito para que no se escuche mucho Mientras no se meta en sentido contrario, todo bien Bueno, yo no me he metido en sentido contrario nunca, ¿eh? Ah, bueno Nunca, dices En el parking ese solo, pero yo no me he metido en sentido contrario nunca Vale, no, atropellas a las personas Amor ¿Cómo puedes decir eso? No, no, va bien, va bien Vale, vale, bachecito Va genial Vale Vámonos a Irma Vámonos Ves, aquí lo hago genial Sí, sí, sí Frenamos en el bache Pero no miren la cámara, mira la carretera, vaya conductora Tío, pero esto es una recta que me la conozco 3.000 millones de veces Confiada, va confiada Obvio, una carretera tiene que ir confiada Dos meses iba confiada, luego pasa lo que pasa Gordo, pero ¿cómo puedes decir eso? No, a ver, yo os lo cuento mientras ahora, mira, me entraba haciendo la rotonda Ayer fuimos a Barcelona Porque a Judith le apetecía ir a comprar y tal Pues nos metimos en un parking Y cuando nos íbamos a ir Judith es tan genia que dice Claro, por donde yo he entrado Pues salgo Que ponía salida por ahí Entonces, pues yo que hice Salí por ahí Mi nariz se ponía salida por ahí Gordo, lo ponía Cogió Y exactamente por donde había entrado Que habían hasta flechas del suelo O sea, ponía que era para atrás Se metió Pero ya no es eso que dices A eso, bueno, te puedes equivocar Subió Una rampa en curvas O sea, si venía un coche ni se veía Ya, muy mal, muy mal por el partido Por donde bajaban los coches Y madre mía, cuando yo me di cuenta Y dije, Judith, ¿qué haces? No sé qué Y dice, ay, es verdad, es verdad ¿Y ahora qué hago? No sé qué Y entonces ya, entre dos parking Que no habían coches aparcados Volvió al carril que tenía que ir Pero vamos, llega a venir un coche Y imagínate tú tirar eso para atrás Es que no salimos No, no Llamamos a la policía Me quedaría bloqueada, yo creo Llamaremos a la policía Y que no sacamos el coche No lo sacamos A ver, es que... Yo no veía otra salida, ¿vale? En mi defensa yo era la única salida que vi Claro, claro No sé Digo, es lógica, hijo Pues vuelvo para atrás A ver, tampoco... No, no, pero es muy peligroso Llega a venir un coche No, llega a venir un coche Y ahí nos quedamos Sí La verdad Pero bueno, de momento Nunca más, bueno, es una experiencia De momento va bien, va bien Siguiendo tranquila Yo el brazo El brazo no lo siento Para que no se escuchen las revoluciones en el vídeo mucho Muy bien Vale, vale También Otra cosa ¿Qué vas a decir ahora? Estamos un día cenando en Castelldefels ¿Vale? Tienes que contar eso En Castelldefels Hay un sitio que hay una rotonda, ¿vale? Que sí, es verdad que es súper pequeña Sí, es así como de cemento Es como un bachetito Es como si fuera un relieve en la carretera Esa es una cosa así ¿Qué te estoy corriendo por aquí? Ya, la verdad que sí Luego, es que claro ¿Cómo quieren que conduzcáis bien? Conduzcáis bien Bueno, había como... Era una rotonda pequeñita Pero era como un relieve, ¿vale? Muy pequeña, muy pequeña Pues Judith Ya la vio, ¿eh? Antes porque pasamos por ahí para ir Pero cuando llegamos En mi defensa No era de noche Y cuando nos fuimos Es que no estaba absolutamente No, no, según Judith No había alumbrado Yo no la vi No la vi Si no había ni farolas No había nada Pues Judith coge y pasó Por el medio de la rotonda Es que ni se lo pensó Dijo Es por aquí Es que yo no me di cuenta O sea, Javi me dijo No, no Acabas de pasar por la rotonda Y de repente hace el coche Por un lado Para arriba Y claro Había pasado por encima de la rotonda Como no Y Judith En vez de pensar otra cosa Pues se ríe Y dice No, no Pero me estuve riendo un buen rato Si, si, se estuvo riendo un buen rato Y yo Pues te parece normal, Judy Y dice Ah, es que no lo ha visto Porque no había luz y tal Pero bueno De momento no estoy teniendo muchos sustos Ahora ya vamos a entrar en la autopista Aquí sí que vamos a tener sustos Es susto ni que sustos, gordo Estoy con una calor que me muero Bueno, a ver Vamos a cortar el vídeo, ¿vale? Ahora cuando estemos Ahora grabo Grabo otro trozo Un besito, familia Vale, familia Vamos por la autopista Ya hemos recobrado un poco de fuerza Porque hace una calor increíble Claro, quito el aire para que se oiga mejor Porque contra las revoluciones La carretera, bla, bla, bla Si meto el aire ya Mientras la carretera El motor y todo No escucháis nada Pero bueno La verdad que va bastante bien, Judith No, no, no había dudas No ha atropellado a nadie No se ha chocado con ningún coche Perdón, esto no había dudas Bueno Que yo sepa En el morro tiene una rascada bastante grande Fue aparcando, ¿vale? No me choqué En plan, no me choqué con otro coche Y nada Fue que aparcando, pues... Calcule mal, calcule mal Y me metí un hostia Porque yo la he visto aparcar unas cuantas veces Y... No tiene... No tiene... En plan... De lateral me cuesta mucho Si lo admito En paralelo, en paralelo le cuesta mucho Eso en paralelo Pero en batería no Pero en batería no es muy fácil De vez en cuando, ¿eh? Porque... Obo el otro día en batería Pero porque ese sitio era raro, tío Eso no era normal Ese sitio era rarísimo Bueno Bueno, de reacción le vamos a dar un 7 Que no ha estado mal Pero tampoco... ¿Gordo un 7 solo? Tampoco ha sido espectacular Gordo, ¿cómo que no? Si lo estoy haciendo todo de locos ¿Este se me va a meter? O... No, es que no puede meterse ahora, ¿no? Gracias, ponidme ¡Y estoy frenando! ¿Y con frenando? Se nos quería meter Se nos quería meter Bueno, familia La gente me frena en la cara Es que no Es que hay gente de verdad que... Es como... ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Mi diente es una... No, a ver, yo tengo que decir que soy muy... ¿Cómo se dice? En plan... Temeraria ¿Temeraria? ¿Qué dices? En plan... Que soy muy nerviosa, ¿no? Y si veo a alguien haciendo el tonto Digo, ¿qué haces, tío? Ayer, además, justo vimos una película Que va de un conductor enfadado ¡Tío! Yo no me acordaba Sí Que os la recomendamos Creo que no sé si... No, vale Hay dos películas, ¿vale? Hay una que se llama Conductor, creo Y la que vimos ayer se llama Salvaje O sea, os recomiendo verla mucho Está bastante guay Y nada Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Porque voy a rezar Por mi vida Y nada Vamos a darle un 7 Lo ha hecho muy bien Judith Un 7 no, gordo Un 8 mínimo Bueno, un 8 mínimo Vamos a darle un 7 y medio Bueno, familia Ya estamos llegando al destino La verdad que... Sí Judith ha conducido bien No me puedo quejar Hemos estado con la musiquita Judith cantando Que últimamente le da vergüenza cantar No Cantar no me da vergüenza Porque he descubierto una faceta nueva de mí Ah, sí Que dice que... Que canto muy bien Que es cantante Que ahora quiere hacer canciones conmigo Sí, porque lo he hecho muy bien Pero le he dicho Cántame Y no me canta Dice que le da vergüenza Ya Pero bueno Lo importante es que Me ha traído hasta aquí Súper bien Entonces Te puedo subir la nota A un 8 ya ¿Vale? Porque hemos llegado Me parece fenomenal Y nada ¿Tienes algo que decir? ¿Qué te ha parecido? Es tu conducción Tu propia conducción Mi conducción Perfectísima Como me va a parecer a mí Sí Párate, párate Sí, sí Aquí ya me paro Bueno A tu gente Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nada Hemos dado aquí una vueltecita Bueno, una vueltecita De traigo a Javi A su casa Que me da mucha pena separarnos Lo paso muy mal Cuando pasamos unos días juntos Y luego nos separamos Pero En un par de días Ya estamos juntos otra vez ¿Verdad mi amor? Bueno Un par Un par Un 3 Un 4 Un 5 Tampoco Hay que poner número Amor No Yo quiero un centro Y dos días Ya Bueno Es que a mí me gusta estar mucho juntitos A mí también No lo dudes Pero bueno ¿Qué tiene que hacer la gente? Eso chicos Recordad Si aún no lo habéis hecho Por favor Suscribiros Para apoyar todo mi contenido Y nuestro contenido Dale like al vídeo Y activa la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que suba vídeos Porque muchas veces No notifica Entonces se te olvida verla Entonces Cuando te das cuenta Que he subido vídeo Y dices Hostia Has subido vídeo Y no te enteras Entonces tienes que activarla Aparte de que yo Obviamente aviso Siempre por Instagram Que os lo he dejado Al principio del vídeo Y yo también aviso por Instagram Avisamos los dos Así que nada chicos Así que nada chicos Uh Feeling de pareja Gripado Sí Bueno Si nos pasa Hola a tu Bueno nada chicos Ya está Acabamos con el vídeo De verdad Espero que os haya gustado Otro día ya Podéis de verdad Dejar ideas En comentarios De cualquier tipo de vídeo También podéis dejar ideas En plan Cosas con que tenga que ver Con conducir O cosas así Lo que queráis Nosotros siempre Sobre todo siempre Leemos los comentarios De verdad Aunque a veces No respondemos Porque no tenemos tiempo O lo que sea Y lo miramos así A lo rápido Pero de verdad Siempre lo leemos Y tenemos muy muy en cuenta Lo que preferís Lo que opináis Y todo Así que ahora sí que sí Acabamos con el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo